Habitar el mundo con un cuerpo gordo es totalmente diferente a habitar el mundo con un cuerpo normativo. Me ha tocado ver doctores que dicen que no romantices la gordura, que porque el estar gordo no te tienes que aceptar. Entonces una persona gorda siempre sabe que está siendo discriminada. Los que no nos damos cuenta somos los que vivimos en el privilegio de la misma vez. Yo me veo en un espejo y siento que me veo así como, no sé, deforme. Judit tiene 47 años y su complexión corporal la ha marcado. Toda su vida ha sufrido discriminación gordofóbica, por lo que prefiere no salir a cuadro para que nadie se exprese sobre su apariencia física antes de conocer su condición. Padezco hipotiroidismo, diabetes y en ocasiones tengo cuadros de depresión. Si una persona normalmente sube un kilo de peso, yo subo dos. Entonces es que yo tengo que estar siempre controlando lo que como. Judit lleva más de 25 años con esta enfermedad y a pesar de que doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social se la detectaron, jamás la trataron a fondo y terminó desarrollando diabetes. Anímicamente también te afecta demasiado porque pues tú quieres bajar de peso y no se puede por lo mismo de las hormonas del hipotiroidismo. Y luego vas al doctor y de paso los doctores te están diciendo oiga es que tengo este problema, es que es por su peso. Yo sé que si voy a ir por una gripa me va a mandar a bajar de peso, entonces prefiero ahorrarme eso, prefiero yo de pronto que automudicarme. Claro que no está bien, pero entonces me tomo yo cualquier pastilla, se me quita la gripa y no fui al médico. Cecilia Bravo es psicóloga especializada en justicia corporal y también tiene hipotiroidismo. Pero antes de conocer este diagnóstico y recibir un tratamiento, el estigma y los regaños por parte de sus médicos eran la constante. Fue súper incómodo, fue horrible, me sentí muy atacada, muy mal. O sea, antes que hola me pasó a la báscula y me dijo, bueno, a ver, tu problema principal es que eres gorda. Y yo, tus estudios están súper mal, te voy a recetar unas inyecciones para que se te quite el hambre. Yo no entendía por qué quería quitarme el hambre si mi problema no es el hambre. A Cecilia le querían realizar una operación bariátrica sin antes darle un diagnóstico, lo que la desmotivó e hizo que aumentara el trastorno de ansiedad con el que vive. Como consecuencia de un trato médico tardado y discriminatorio, Cecilia también desarrolló diabetes. Y por eso a veces hay relación en que personas que habitamos un cuerpo gordo padezcamos alguna enfermedad, pero no es por el cuerpo gordo, es porque también ante esta discriminación dejamos de ir al médico, ¿no? Estás revictimizando a la persona, esa persona no va a volver a tu consultorio. Y si vuelve, va a volver con miedo. La nutrióloga se refiere a la gordofobia como un problema que ha hecho creer a las personas que su cuerpo debe recaer en un peso ideal, ya no solo para encajar socialmente, sino que a esto se le suma la necesidad de ser delgado para obtener atención en su salud de manera digna. Sí existe la gordofobia médica. Y es este estigma que se ejerce por parte de los médicos hacia las personas gordas en donde el principal diagnóstico, ¿ok? O la principal solución para resolver su enfermedad es bajar de peso. Es que le estamos dando demasiado peso al peso. El peso no determina la salud, ¿ok? Los determinantes de la salud son ambiente físico, comportamiento individual, circunstancias sociales, genética e ideología, cuidado médico, salud mental. Ninguna enfermedad es unifactorial. Ninguna. Ambas especialistas trabajan para romper la violencia gordofóbica desde su postura médica, pero reconocen que es un camino largo porque es un tema que no se acepta ni se habla en su gremio. El tema de la gordofobia es sistémico, es como el racismo. Cada vez hay más médicas, cada vez hay más nutriólogas, cada vez hay más psicólogas que estamos trabajando por deconstruir todo esto. Ok, sin embargo, seguimos todavía nadando contracorriente porque es un hecho que eso pasa todo el tiempo. Judit y Cecilia buscan crear una red de apoyo para que las personas que han recibido violencia médica logren encontrar espacios seguros en los que realmente tengan un cuidado en su salud. Que nos vean como personas normales, que no nos vean como bichos raros, me gustaría que todas las personas hicieran como que esa conciencia, ¿no? Todas las personas merecemos, independientemente del tamaño de nuestro cuerpo, ocupar espacio. Merecemos podernos vestir, merecemos poder recibir una atención en salud digna. Es importante que comencemos a romper ese paradigma de que la salud equivale a delgadez, porque eso no necesariamente es cierto. Y esa idea nos ha llevado a enfermarnos, y no solo a eso, también a violentar a personas que no son delgadas. Es difícil de creer que nuestro cuerpo no es el culpable de nada, porque a mí también me hicieron creer eso, me lo hizo creer el mundo, me lo hicieron creer médicos, pero yo les prometo que su cuerpo no tiene la culpa de nada, y su cuerpo es un buen cuerpo porque es un cuerpo que funciona, es un cuerpo que se mueve. ¡Gracias!